Ven, 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 ven Aaaaaah Que asco Prefiero que me pagues ahorita y ya hago de corrido No jodas, Pemi ¿Cómo me va a tocar Mipo? Mipo ¿Qué? ¿Cómo me mierda? ¿Qué pasa? A ver, tonto M Wrestle O de Suscríbete a ¡Suscríbete! 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 ¡Que asco! ¡No! ¡Oh, idiota! ¡Le estás pegando a mi mi, po! Mi desimbécilo. ¡Aaay! ¡Qué pasión! ay, se lo culiaron ay, no se transportó mi Mipo ayúdeme ay, no, ya estoy aquí ay, ahora tengo 3 yo no puedo con tanto poder uy ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, imbéciles! ¡Puta madre! ¡Mira, más Mipos! ¡Puta a sumar, eh! ¡Puta! ¡Puta! ¡Gracias! ¡Puta a sumar, eh! ¡Puta a sumar, eh! ¡Puta a sumar, eh! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! ¡Puta a sumar! ¡Yup! ¿Qué es eso? Esto va a tardo, mira hijo de puta Mira ese imbécil Nooo Qué asco, un héroe me cago Me va a matar, nooo Nooo No, no, no No, no, no No, no, no 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 Están cagadas, déjenme No De todos modos no estoy haciendo nada Eso crees tú O sea, sí, no estoy haciendo mucho Pero al menos mato uno o dos Ay, ¿qué pasó? No Pago de No No, imbócarle No 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 aca de lindosa Es lo que quiero ir a cenar, tranquilo Puta de su madre, pango de mierda Tienes que alimentar Puta de mierda, cabe Tienes que desarrollar Me falta un Mipo, ¿dónde está? ¡Aaah! 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 ¡Iita Mario! bien no pango de mierda pegue el meeple 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 nunca más no pasa nada me puedo hacer sus dos no pasa nada